Este importantísimo acto en donde se pone de manifiesto el gran interés y decisión de la señora gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por el tema de la seguridad. Si bien es un evento de mucha trascendencia en la entrega inédita de la cantidad de patrullas que en esta ocasión se otorgan a los señores presidentes municipales, en apoyo total y respaldo para el equipamiento de sus policías municipales. Más allá de ello, el hecho de estar los tres niveles de gobierno y los titulares de las fuerzas de seguridad pública, por ello resalto y en verdad nos complace mucho de nuevo cuenta, lo digo, por el gran apoyo que hemos tenido del Ejército Nacional, del señor general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Adolfo Domínguez Martínez, quien recientemente asumió la comandancia de la segunda región militar. Gracias general, de nuevo cuenta. Esto representa sin duda un acto republicano en donde las fuerzas del Estado hoy se manifiestan y es el reflejo inquebrantable de voluntad de la señora gobernadora de mejorar las condiciones de vida de los sonorenses. Y justamente dentro de ese propósito como prioridad está el de garantizar y proteger el patrimonio de los ciudadanos, crear y propiciar entornos comunitarios en paz, fortalecer la cohesión familiar que sirven como escudo indudable para disminuir los factores de riesgo que generan delincuencia y consecuentemente delitos. A más de siete meses de la presente administración estatal, es de suma importancia recordar que se recibió el estado de fuerza en lo que es la Policía Estatal de Seguridad Pública de 703 elementos, de los cuales 621 se encontraban certificados y capacitados en las siete habilidades mínimas que debe contar un policía. Quiero comentar que nuestras fuerzas preventivas, tanto estatales como municipales, enfrentan hoy el reto de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, mismo que inicia su vigencia en el Foro Común en forma total en el Estado el 16 de junio del 2016. En estas tareas recibimos los trabajos, y hay que puntualizarlo muy bien, con el 0.037 de avance, es decir, ni siquiera la mitad de un punto, y eso nos colocaba en el último lugar nacional en cuanto a la implementación del sistema penal adversarial. Es de suma importancia la policía municipal en este nuevo sistema, y consecuentemente la capacitación que deben de tener como primer respondientes en los juicios orales. Del 2010 al 2015, apenas 396 policías municipales, de los 5117 elementos, acudieron a un curso de taller de los 16 que he narrado para prepararlos en el nuevo sistema de justicia penal. A esta administración a cargo de la gobernadora Claudia Pavlovich, nos ha tocado el bloque 8, el eje de justicia penal, que implica capacitar a los policías preventivos en la policía de primer respondiente y policía con capacidad de procesar. Debo decirlo con mucha satisfacción, y obviamente esto es al gran esfuerzo de la señora gobernadora, que el gobierno del estado ha capacitado al 83.09 ya de los policías municipales, colocándolo en los primeros lugares nacionales en cuanto al avance de capacitación. 4,378 policías municipales ya están preparados como primer respondiente en el nuevo sistema, y eso, indudable, es un éxito para el estado de Sonora.